Quisiera agradecer la invitación a comparecer a esta sesión de la subcomisión. En esta ocasión me acompaña don Rodrigo Obrador, jefe del Departamento de Servicios Legislativos, quien va a intervenir en la segunda parte de esta exposición. Y es para la Biblioteca del Congreso una oportunidad propicia para compartir con ustedes nuestras reflexiones institucionales a propósito del devenir y el futuro de la Biblioteca. Complementando los planteamientos que le hiciéramos llegar por oficio de fecha 13 de abril. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, institución republicana, con 139 años de existencia, ha cumplido un rol destacado en la historia de nuestro poder legislativo. Ha sabido acompañar a los parlamentarios en sus actividades legislativas, de representación política y de fiscalización. En su transitar se ha orientado también a prestar servicios a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general. Nuestra misión institucional recogida en el Plan Estratégico 2021-2025 señala, comillas, apoyar a la comunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones, generando información, conocimiento y asesoría especializada, así como promover instancias de vinculación entre el Congreso Nacional y la ciudadanía, poniendo a su disposición el acervo bibliográfico, documental, jurídico y de la historia política legislativa del país, cierre comillas. Así actualmente la biblioteca contribuye al quehacer de los parlamentarios en tres grandes áreas. En primer lugar, a través de sus servicios bibliográficos, pon a disposición de los congresistas y de la comunidad el fondo bibliográfico que comprende aproximadamente 300.000 libros, y compuesto también por importantes bases de datos, colecciones especiales y otros documentos. En segundo término, los servicios de asesoría parlamentaria, área integrada por profesionales de diversas disciplinas que asesoran a los parlamentarios en la tramitación de los proyectos de ley. Esta asesoría se presta tanto a las comisiones legislativas como a los parlamentarios individualmente considerados. El año 2022 se elaboraron 1.881 productos de asesoría parlamentaria, de los cuales 89,7% de los servicios dieron respuesta a la demanda de la comunidad parlamentaria, y el 10,3% fue producto de una oferta de la biblioteca a dicha comunidad. Y por último, el área que se relaciona con los servicios jurídicos legislativos, que dicen relación con almacenar, procesar y otorgar acceso a los parlamentarios, la comunidad jurídica y la ciudadanía en general a información jurídica relevante a través de servicios web, que durante el año 2022 se expresan en significativas estadísticas, como por ejemplo, Ley Chile, que entrega acceso a la legislación actualizada de manera gratuita, con cerca de 47 millones de páginas vistas. 47 millones de páginas vistas. Historia política y legislativa, que tiene por objeto relevar el rol histórico del Congreso Nacional, con 5 millones y medio, y finalmente, Ley Fácil, que busca acercar las leyes de interés ciudadano, expresándolas en lenguaje claro. Registró más de 4 millones de páginas vistas. Como saben, y en relación con vuestra labor, la biblioteca ha sido mandatada por la reforma constitucional que habilitó este proceso a apoyar a sus órganos, y por el reglamento del proceso constitucional para elaborar la historia fidedigna del establecimiento de la nueva constitución y asegurar en la labor del proceso constitucional lo que es una muestra de la confianza depositada en nuestra institución y que para nosotros fue y es un honor y vamos a colocar lo mejor de nuestros talentos para cumplir esta tarea o esta misión. La biblioteca está también inserta internacionalmente en tanto integrante activa de IFLA. IFLA es la mayor organización de bibliotecas a nivel mundial. Así, el desafío de nuestro quehacer lo entendemos al amparo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo objetivo 16 contempla, comillas, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, cierre de comillas. Ejemplo de esta valoración internacional encontramos en el informe de la OCDE de 2016 sobre política regulatoria en Chile que destaca el rol y la contribución de nuestra biblioteca a través de Ley Chile. al poner a disposición del público una base de datos legal de forma actualizada, gratuita y vinculada a otras normas legales como asimismo la incorporación de las normas chilenas contenidas en la base de datos legales de la institución en el Diccionario Prehispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española del año 2020. Importante señalar en este pequeño contexto que esta biblioteca es una biblioteca parlamentaria y la biblioteca trabaja en esta organización internacional en la cual participan más de 5.000 bibliotecas del mundo en una de las secciones que son las bibliotecas parlamentarias. No son más de 50 las bibliotecas parlamentarias en el mundo y nosotros hacemos parte del Stand Committee y yo estuve durante dos años en ese directorio de estas bibliotecas parlamentarias del mundo. Es importante, tal vez clave en el desarrollo que ha tenido la biblioteca, el participar en esta instancia ya que allí es donde hemos ido a buscar gran parte de las experiencias de estas otras bibliotecas pero también nos salió en cierta medida algo paradojal que nosotros tuvimos que empezar a prestar servicio de asesoría a otras bibliotecas del mundo dado el éxito que tuvimos en la implementación de las tecnologías de la información. Desde el punto de vista de su actual marco normativo la biblioteca conforme a la establecida en el artículo 3º, inciso 2º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es un servicio común al Senado y a la Cámara de Diputados su regulación se encuentra contenida en la Ley Orgánica el Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional y el Acuerdo Complementario. De acuerdo a la Ley Orgánica y al Estatuto a la cabeza de la institución se encuentra la Comisión de Biblioteca a quien le corresponde la supervigilancia a las funciones de la Biblioteca y su orden administrativo e interna. Está integrada, como ustedes ya saben por el Presidente del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas y el Director de la Biblioteca que actúa como Secretario. Internamente su autoridad superior es el Director que tiene el rango de Jefe de Servicio y al cual le corresponde la Administración del Personal y de los distintos servicios de la institución. Voy a dejar con la palabra a don Rodrigo el cual se va a referir al trabajo que está desarrollando la Comisión Experta y esta subcomisión en particular. Rodrigo. Gracias, Director. Comisionadas, comisionadas, muy buenos días. Continuando con esta presentación institucional, quisiéramos señalar que en relación con el trabajo que está desarrollando la Comisión Experta y esta subcomisión en particular, quisiéramos compartir nuestros planteamientos respecto al texto aprobado en general en cuatro órdenes de cosas distintas. En primer lugar, valorando la consagración constitucional de nuestra institución. Luego, precisando nuestra postura frente al tema del gobierno corporativo. En tercer término, refiriéndonos a la función de asesoría en materia de análisis de impacto financiero y regulatorio de los proyectos de ley. Y, finalmente, una referencia a las normas transitorias propuestas. Lo primero. Sin duda, es valiosa la consideración que han tenido las y los comisionados expertos en torno a otorgar reconocimiento constitucional a la biblioteca. Lo que fortalece nuestra institución y la dota de un respaldo normativo que viene a reconocer el trabajo desarrollado desde hace ya tantos años en el ámbito parlamentario. En este aspecto, agradecemos y valoramos la norma aprobada en general. En lo que respecta a su contenido, quisiera referirme, en primer término, a la propuesta de órgano superior y su conformación. Como se señaló, actualmente el órgano superior es la Comisión de Biblioteca, integrada por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que actúa, además, el director de la biblioteca como secretario. La virtud de este diseño, considerando que la biblioteca es un servicio común del Congreso Nacional, es que la Comisión contribuye a dar unidad administrativa y funcional a la labor de la biblioteca, inserta en un congreso bicameral, en el cual es relevante actuar en consonancia y de acuerdo con los criterios definidos por las cámaras a quienes se presta el servicio, propendiendo, claro, al funcionamiento armónico de los distintos órganos que conforman el Congreso Nacional. Este elemento se vería afectado con la propuesta, ya que los integrantes del órgano superior no encuentran vinculación directa con el Congreso, sino que mayoritariamente provienen de la Administración Central Autónoma del Estado, lo que implicaría la existencia de distintas visiones ajenas al mundo parlamentario, es decir, ajenos a nuestros mandantes y usuarios principales, las y los parlamentarios. Alterando esa necesaria sintonía en el desarrollo de las tareas de la biblioteca como servicio común de un poder del Estado, el poder legislativo. En segundo término, se corre el riesgo de afectar la independencia en el cumplimiento de las funciones que tiene la biblioteca como órgano que forma parte de un poder independiente del Estado, viéndose influida por orientaciones y prioridades eventualmente diversas a las emanadas de la representación política expresada en las mayorías y minorías parlamentarias. En relación con la propuesta de creación de una oficina parlamentaria de finanzas públicas y de impacto regulatorio, nos parece valorable el interés manifestado por la Comisión Experta en torno a favorecer la asesoría que se entrega al Congreso Nacional en esta materia. Asimismo, estimamos que esta tarea puede ser asumida por la propia biblioteca del Congreso, dada su reconocida experiencia en el ámbito de la asesoría parlamentaria de naturaleza técnica, la calidad y formación de sus profesionales, la neutralidad y objetividad como principios rectores de su trabajo y, en definitiva, con torno a una capacidad instalada para ampliar su ámbito actual de asesoría en los dos aspectos planteados que resultan, claro, trascendentales en el ámbito legislativo. Creemos que en la línea de avanzar sobre la base de austeridad fiscal y eficiencia del gasto público, si existe una institución que pueda cumplir con estas nuevas funciones, se debiese considerar aquella con preferencia a otra alternativa, puesto que crear un órgano nuevo, por cierto, implica, entre otros aspectos, una inversión significativa del Estado. Es importante destacar, además, que en buena medida las áreas de trabajo en la biblioteca referidas en la primera parte de la exposición, servicios bibliotecológicos, asesorías parlamentarias y servicios jurídicos legislativos, funcionan de un modo integrado y con un eficiente soporte tecnológico y administrativo, de manera tal que se produce una sinergia que posibilita una mayor calidad y una mejor oportunidad en la entrega de los productos y servicios. finalmente, respecto a las normas transitorias aprobadas en general desde la institución y como sugerencia, estimamos que éstas debieran destinarse a regular el periodo intermedio entre la vigencia de la ley orgánica del Congreso y la nueva ley institucional del Congreso, manteniendo la estructura actual del órgano superior de la biblioteca con el objeto de dar continuidad a sus tareas y dejando a la norma posterior que se dicte, una vez aprobada la nueva constitución, la regulación específica del gobierno cooperativo corporativo institucional. Bueno, nuevamente agradecemos esta oportunidad de exponer ante ustedes, confiados en que sabrán ponderar nuestras reflexiones y propuestas. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.